Tiempo Tiempo Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color en la silla Y eludió su nariz En la escuma de las olas Los rebotes del sol Coronaron su final Tiempo Tiempo sin una palabra Viaje, soledad Y depresión Y al fin Suerte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color en la silla Y eludió su nariz En la escuma de las olas Los rebotes del sol Coronaron su final Pero hundió su cabeza En la escuma de las olas En la escuma de las olas Los rebotes del sol Coronaron su final En la escuma de las olas 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 Las razas oscuras por las luces cambian el cielo Él hundió su cabeza en la tumba de las olas Los rebotes del sol coronaron su final Él hundió su nariz en la tumba de las olas Los rebotes del sol coronaron su final Coronaron su final Coronaron su final Coronaron su final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!